...para el Perú, desde la 5ª avenida, donde fue la hispanidad. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! Acercando la representación peruana. ¡Arriba! Esperamos verlo por ahí cerca. El primer momento se va acercando Federico y su amigo Pepe, que está con la bandera peruana. ¡Ey, Federico! ¡Aquí! Ahí viene lanzando la mano. Se está saludando y seguro que Rosa también debe estar. ¡Oh! Ahí está Rosa, en el centro, donde dice Capítulo Nueva York. ¡Arriba, Perú! ¡Pepe! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está Nélida! ¡Allá está! ¡Rosa! ¡Nélida! ¡Eh! ¡Miren aquí! ¡Arriba Perú! ¡Arriba!